¿Qué es la campana? Eduardo Ortiz, que asumirá las funciones como tal para terminar esta vigencia. Largo el periodo y bastante complejo por el tema de tutelas, el tema de consultas, el tema de intereses políticos en el área metropolitana y que se concentran en Dos Quebradas. Finalmente, y esperamos que para tranquilidad de los dos quebradenses y de la administración, darle gobernabilidad con una persona que lidere ya el municipio. Bien por Luis Eduardo Ortiz, que llega como alcalde encargado en Dos Quebradas, alcalde para culminar este periodo. Pero ahora seguirá lo que algunos consideran como ese Villacrucis para Santa Rosa de Cabal. Apenas van con el secretario de gobierno. Falta que se nombre encargado, se evalúe la terna. Es decir, está también largo el tema en Santa Rosa. Segundo campanazo. Nos hace llegar este singular video el concejal del Centro Democrático, César Gómez. Es solamente una de las muestras de lo que está haciendo el Instituto de Movilidad en Pereira, en el sector de la Avenida Circunvalar, en la Juan B. Gutiérrez, en donde, como ustedes bien lo ven, ya lo verán, con detenimiento, una vía de tres carriles se reduce a dos, buscando que este video nos lo comparte el concejal César Gómez. Tercer campanazo. Y obviamente tenemos que recapitular y hablar sobre el polémico tema de la empanada en Colombia y la sanción al nuevo Código de Policía. Recomendación. Léanse, por favor, el artículo del diario Nacional El Tiempo del domingo pasado, donde profundiza el ambiente en el cual se dio esa sanción. No fue por comer la empanada en espacio público. Fue por desafiar a la autoridad, que sí es un delito. Léanlo con detenimiento. Pero más allá de eso, se ha abierto la polémica. Primero, de si es permitido o no, y si está regulada la venta en el espacio público. El eterno debate de los vendedores informales. El derecho al trabajo o el derecho al bien común del espacio público. El tema de hasta dónde llega la fuerza, precisamente la policía, la fuerza pública para hacer valer la ley. Y dónde llegan los derechos ciudadanos. Es un debate que se está empezando y que amerita darse con detenimiento y obtenerse conclusiones, sobre todo para la convivencia ciudadana. Hoy suena en la campana la Iglesia Católica, y concretamente la arquidiócesis de Manizales. El fin de semana pasado celebró, cumplió 100 años de vida, el cardenal más lonquevo de América Latina, el arzobispo emérito de Manizales, José de Jesús Pimiento. Hombre entero, según lo hemos visto en medios de comunicación, en fotos, le ha regalado Dios una larga vida con salud, que ha tenido un especial y prestigioso camino de servicio en la Iglesia Católica. Nos unimos en su celebración de los 100 años de vida. Hoy nos suena en la campana la Cárder, la Corporación Autónoma Regional de Rizaralda. En algunos medios sale a decir que no hay zonas afectadas grandemente por deforestación en Rizaralda. Los invitamos a que vean el alto del nudo. Lo están loteando para venta de vivienda rural, vivienda de estrato alto, y se está afectando la zona de protección ambiental. ¿Cómo está el tema de San Clemente, de Huática, Santuario, Pueblo Rico? Es necesario que la carne llegue hasta esos lugares y evalúe realmente cómo se está afectando el medio ambiente frente a la mirada impávida y la intervención poca de las autoridades que les corresponde. Protección integral y de todos es responsabilidad del medio ambiente. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compartanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí las recibimos. Recuerden que el que no está acá, porque no suena. Recuerden que el que no está acá, porque no suena.